Hola, muy buenas, soy Alas de González y hoy en mi canal voy a hacer el unboxing de The Goonies. Esta edición es de Titans of Cools y contiene un steelbook con dos discazos, uno en 4K, UHD, y el otro un Blu-ray normal. Vamos a abrirlo. Por cierto, esta oferta la he visto vía Kunis y era más barato que las ediciones del extranjero, algo muy raro. Voy a hacerlo con cuidado, que no me quiero cargar, para que lo veáis bien. Y sí, hay reflejos del solete que hace hoy, aunque viva en el norte, hoy tenemos un buen día. Refleja, porque es un plástico, ya veis lo que viene. Hola, estoy yo aquí grabando. Titans of Cools, un set de dos discos en UHD, aquí está mi webcam. Y luego lleva el steelbook, por supuesto, el steelbook, lo vemos aquí. Y un póster y un pi. Vamos allá. Otra vez, hola. Luego cuando lo editen, aparece de más mona. Bueno, voy a abrirlo. Plástico, ¿eh? Esto es de plástico. Con mucho cuidadito y cariño. Esto lo estoy haciendo en riguroso directo. Luego ya lo haré la post-pump. Bueno, aquí. Lo voy a dejar por aquí, no se ve. Luego os lo enseño. El pin. Madre mía. Ahora la pregunta es, ¿cómo saco el pin de aquí sin cargarme el plástico? Buena pregunta. ¿Cómo está? Madre mía. ¿Qué es esto? Yo encima tengo poca fuerza. Pero bueno, más vale maña que fuerza, ¿no? Aquí el pin. Qué pasada. De hecho, se ve mejor aquí en la webcam, los detalles, que a mano no es tan tan amarillento como aparece en la webcam. Es más color cobre, pero es súper alucinante. Con el agujero. Hola. Mis dedos, ¿no? Perfecto, ¿no? Y como es grandote, pues tiene dos pins. Y de grandote me refiero, que voy a coger ahora mismo la regla y vamos a ver cuánto mide. Pero, pongo por aquí más o menos, mide unos 6 centímetros. Nada vale a día, ¿eh? Grandote, mirad. Vale, aquí el steelbook. Qué pasada. Esto es un rollo juego de tronos, ¿eh? Que se han pegado un poco, una especie de copia. Juego de tronos, pero bueno, con cañitas de bambú y un cadáver. Vamos a ver qué tiene aquí dentro. ¡Oh! Qué chulada, por Dios. Los sketch. El discazo. Creo que este es el normal, exactamente. Y el UHD, como siempre, suelen venir en negro. Guay. Un pasote. Aquí otra vez, el disco normal. Voy a cerrar. encima de la silla y encima de un disco duro, o sea, un disco duro, perdón. Un manga, el de Akira. Y para ser sincera, es el tomo quinto y no os estoy tomando el pelo, mirad. O sea, aquí una se lo monta como puede. No tengo mucho espacio, pero me gusta hacer los unboxing y hacía tiempo que no los hacía. Creo que es una edición muy chula. Ah, y luego el póster. Vamos a verlo con cuidado. Voy a bajar la persiana. Para que se vea mejor. Estaba diciendo que luego voy a hacer una post, pues no. Lo voy a colgar directamente así en YouTube, me parece. Que me caigo. Sí, ahora se ve más como sería el color. Lo que pasa es que al haber poca luz, se pixeliza. Y vuelvo a sacar. Mirad. Este ya, el color sí que se asemeja al que sería el que se ve a la luz. Está muy chulo. Vuelvo a subir la persiana para que lo veáis bien. El póster me refiero, para que veáis bien el póster. Ah, sí, es suficiente. Sí, mi persiana es eléctrica. Ahí el ruido. Lo voy a poner sin música ni nada. Luego cuando tenga más tiempo, ando con la tesis y no tengo demasiado tiempo de andar editando los vídeos. Y sé que queda muy cutre. Pero, ¿sabéis qué? Me da igual. Además quiero que veáis cómo son las cosas. Cada vez sin editar también queda guay, ¿no? ¿Lo cutre está de moda? No lo sé. Bueno, el póster es muy chulo. No lo voy a negar. Pero me ha desilusionado. Me esperaba algo más grande. Me esperaba algo más grande. Pero está guay. Yo creo que será... No llega a una 3. Es más grande que una 4. Yo calculo... No, la verdad que calculando... Es más pequeño que una 3. Pero está guay. Mira, si lo queremos poner en la oficina o en cualquier parte de la casa, pues no ocupa mucho. Pero yo... Me lleva un poco chasco. Me esperaba un póster, aunque sea en A3. Y nada, esto es todo. Vuelvo a repasar todo lo que venía en el pack todo chulo. El póster lo vuelvo a meter en su plástico. Con cuidadito. Mira, un truco para que no se os pegue aquí el asunto. Yo le suelo dar así la vuelta en los plásticos. ¿Vale? Es lo que hago también con los cómics. Y luego lo vuelvo a pegar. Perfecto. Esto. El pin, mega chulo. No creo que me lo llegue a poner nunca porque es demasiado grande. Pero nunca se sabe. Vuelvo a poner... Esto y va aquí encima. Y el póster... ¿Dónde iba? Iba aquí. ¿O iba aquí? No, iba aquí. Yo tampoco me acuerdo mucho. No, no iba aquí. Iba aquí. Lo vuelvo a poner todo como estaba. Y para meterlo, dejo al final el póster. Con cuidado, con cuidado. Todo perfecto. Y es lógico que el póster vaya aquí detrás. Porque si no, cuando miramos aquí el packaging, pues claro, no se vería ese tono... Una cosa blanca. Lo... ¡Ay! Mira, me acabo de dar cuenta ahora. Aquí viene un cartoncito. Claro, y se ve aquí transparente y sigue... Bueno, el packaging me gusta mogollón. Y aparte no me ha costado casi nada el precio. De hecho, os lo puedo decir. Aquí lo tengo en el móvil. Mirar. Sí, no se ve casi nada en mi móvil. A ver. 34,95 euros. 35 euros me costó. Y vais a ver que otras ediciones, a ver si lo consigo poner, son bastante más caras. Mirar. Otras de Titan of Cool, de Titans, sé que lo vendían bastante más caro. Lo voy a poner aquí. Que sí, que quiero esta versión. Vamos allá. Uy, para arriba, para arriba, para abajo, que quiero decir. Sé que otros vendedores lo venden bastante más caro. No lo encuentro, pero he visto que lo vendían por 60 euros. Y este me ha costado 35. Y bueno, gracias a Movies por el chivatazo. Y sí, me habéis visto mis preciosas zapatillas de casa del número 35. Pero con mucho humor, oye. Y amor. Gracias. 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 Gracias.